Hola comunidades, el Luz 180, hoy es martes de Trips en Corto y les voy a dar algunos tips para evitar los malos olores en el hogar. Para la cocina es súper básico que no se generen malos olores, entonces bueno, lo único que puedes hacer es freír una ramita de apio en un sartén con aceite vegetal y el olor va a desaparecer. Para el refrigerador lo único que debes hacer es tener una cajita abierta de bicarbonato de sodio y el olor desaparecerá. En tu recámara, por decir, para que tu ropa no huela a humedad, lo que puedes hacer es que dentro de unos calcetines metas semillas de café. De esta manera el olor a humedad va a desaparecer rápidamente, solamente tengamos así por un mes. Y finalmente en tus zapatos esparce bicarbonato de sodio y a la mañana siguiente pues sacudalos para que no se te vayan a manchar y bueno, esto puedes hacerlo una vez por semana. Si quieres más tips, no se te olvide mandarnos tus consejos y tus recomendaciones con el hashtag tips en corto. Nos vemos el próximo martes aquí en Salud 180. Salud 80. 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 Gracias.